Miren, estimados y estimadas, pongan atención, estimados y estimados, para las siguientes estaturas, y nos dan una lista de estaturas, vamos a determinar la media, la mediana y la moda. Fíjense bien, esto es como si hubiéramos tomado una muestra y la I va a representar el número de muestra. Cuando I valga 1, nos está diciendo que es la muestra 1, que en este caso es la primera estatura, que midió 1.7 metros. La muestra 2 midió 1.7 también y la muestra 3 midió 1.8. Entonces nos están preguntando la media, la mediana y la moda. La fórmula de la media para una muestra es esta. Esta fórmula va así. X testada es igual, o la media es igual, a la sumatoria desde I igual a 1 o desde el primer elemento hasta N, hasta el último elemento. Es la sumatoria de todos los elementos. XI representa, dependiendo de cuánto valga la I, representa el elemento. Si la I vale 1, XI sería X de 1, que valdría 1.7. Si la I vale 2, XI, bueno la I, recuerden que aquí valdría 2, que sería 1.7 también. Y si la I vale 3, estamos hablando de la tercera muestra, y por lo tanto XI valdría 1.7. Si la I vale 3, es donde estábamos de la suma, ¿verdad? En la fórmula. Ah, claro que sí. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla la fórmula. Fíjate, esta sumatoria nos está diciendo que hay que sumar. Esta letra griega de sigma representa sumatoria. Significa que vamos a estar sumando algo. Vamos a estar sumando distintos términos. Y en este caso, la I va del 1 al 13. Entonces vamos a sumar desde el primer, desde que el X valga 1, hasta el total del N, pues hasta 13. Es decir que vamos a sumar X1, X2 y X3. Sí, bueno, se explica la sumatoria de todos los elementos. Exacto, de la muestra. Desde la primera hasta la última, hasta la muestra N. En este caso son 3 muestras, entonces la N valga 3. Entonces, ¿cuánto vale X1? 1.7. Muy bien. X2. 1.7. Y X3. Muy bien. ¿Cuánto es la suma de esos 3 términos entre 3? 1.73. 1.73. Vamos a ponerlo aquí abajo. Esa es la lógica de la fórmula. Entonces la primera respuesta es que la media es 1.73. Metros. Lo que estamos hablando es una estatura de metros. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Me quedo la pregunta, Néstor. Mándese. ¿Ese I igual a 1 qué es? Es la primera muestra. Es una lista simplemente. Es una lista de 3 muestras. Imagínate que son 3 personas que les medimos de esta fórmula. Por eso, ¿pero por qué se puso? ¿Perdón? ¿Por qué se puso? En la fórmula. ¿En la fórmula? ¿Aquí? No, es un I igual a 1. Ah, así va la fórmula. Simplemente así va la fórmula. La sigma representa desde dónde hasta dónde vas a sumar. Aquí la sigma te está diciendo, vas a sumar desde la primera muestra hasta la muestra que tú tengas. Hasta la muestra de ahí. ¿Y cuántas muestras tienes? Tres. O sea que si abajo de ahí nos dice la I dijera 3, si tuvieramos más datos, sería partir del 3 en adelante, ¿no? A ver, si tuviéramos más datos, si tuviéramos una cuarta muestra, la media de toda la muestra sería otra vez desde el primer dato, que es 1.7. ¿Por qué eres el primero? ¿No puede ser la de este otro? No, siempre tienes que tomar en cuenta a todos. Es como si te preguntaran, bueno, a ver, son tres personas, ¿cuál es la estatura promedio? ¿Qué haces? Mides las tres personas, aquí está, y a las tres sumas las menciones y las divides entre el total de personas, ¿sí es esto? Bueno. O sea que prácticamente la fórmula es dividida a sumatoria de todas las ciencias. Exacto. Desde la primera hasta la última que tienes. Así es. ¿Cómo se calcula la mediana? ¿Cómo se calcula? Yo les hablo de menor a mayor. Muy bien. Es lo mismo, ¿no? Son números en pares, en torno al de... Exacto. Del medio, muy bien. Son números, son una cantidad par. No, 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 no. Exactamente. La mediana es el valor del medio, como en este, y primero hay que ordenarlos. Aquí ya están ordenados, de menor a mayor. 1.7 es el menor. Es el mismo valor menor. Y 1.8. Tomas el punto del medio una vez que tengas ordenado. En este caso, la mediana es 1.7. ¿Y cuál es la moda, estimados? Muy bien. Es el valor que más se repite. En este caso, en este muestreo, el valor que más se repite es 1.7. Eso es todo. Eso es todo.